Hola, hola, aquí Alfredo, profesor de español. Bienvenidos a mi canal Spanish to the People. Hoy tenemos la descripción de un paisaje que tiene diferentes componentes, por ejemplo, árboles, colinas, arbustos y más. Entonces vamos a practicar vocabulario en español muy útil para describir paisajes, la naturaleza y la vida al aire libre. Comenzamos. En primerísimo plano vemos dos árboles, uno pequeño y uno grande. El primero es pequeño, es un arbolito, creo que es una palma. Y el segundo es un árbol joven, más grande que el primero, aunque no muy grande y no muy frondoso, esto es, no tiene muchas hojas. En un segundo plano, detrás de los árboles vemos un par de bancos, también llamados bancas. Un poco más allá de los bancos encontramos otros árboles y arbustos. También en segundo plano vemos una ciudad, o tal vez es un pueblo, no lo sé, que está en un valle. Así es, esta ciudad está en un área baja rodeada de colinas y cerros. Bueno, en lo que yo llamaría un segundísimo plano, esto es muy a lo lejos, vemos un cerro solitario. Y más allá de la ciudad podemos ver en el horizonte, bueno, no podemos ver bien qué hay, tal vez sean más cerros o colinas, pero quién sabe. Antes de terminar quisiera hacer un par de comentarios. Primero que me encantaría sentarme en uno de esos bancos para contemplar la ciudad y disfrutar de la brisa. Me parece que el paisaje que vemos en este vídeo es muy relajante, ideal para desconectarse de la rutina, al menos por un rato. Y segundo, que podemos apreciar que este vídeo fue hecho en un día muy claro, soleado, con un cielo muy azul. En otras palabras, podemos apreciar que el vídeo fue hecho en un día muy bonito. Bien, eso fue todo, hasta el próximo vídeo, nos vemos.